Quiero dejar claro, de la manera más enfática, que el Gobierno de México y el Pueblo de México no tienen por qué aceptar disposiciones que de manera unilateral un gobierno le quiera imponer a otro. Eso no lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo y porque no es en el interés de México.